La ley 7 de Enrique Fortunato No te cambiaría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregar Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo ir tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré Como no me voy a enamorar Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón Como no te voy a amar Si tú eres nuestra mitad El Internacional Grupo La ley 7 La ley 7 Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo ir tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré Como no me voy a enamorar Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón Como no te voy a amar Si tú eres mi otra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón Como no te voy a amar Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar La ley 7 De Enrique Fortunato